En este momento nos encontramos en el octavo día de la caravana por el agua. Estamos en el municipio de La Unilla, en la comunidad Ivilleca. Hemos atendido una solicitud que hicieron el municipio a través del COE departamental y ahí hemos entrado nosotros como recursos hídricos para hacer la coordinación y poder atender esta necesidad que existe a través de la sequía, una emergencia a través de la sequía. Es por eso que nosotros vamos a estar las veces que sea necesario atendiendo estas problemáticas que existen en cuanto al agua. El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz realizó una inversión de 407 mil bolivianos en coordinación con diferentes direcciones. Aquí el COE departamental también ha hecho una inversión, el municipio de La Unilla también. Ese es el trabajo coordinado que tiene que existir para que podamos ir contrarrestando todas estas deficiencias que hay a nivel departamental. Con esta inversión se beneficiarán 225 personas aproximadamente dentro de la comunidad Ivilleca.